Saludos. Hola, ¿cómo están? Zayda Martínez les habla. Soy contadora y propietaria del despacho de contadores públicos y privados Zayma Counter Group. Quiero invitarlos muy cordialmente a que participen del próximo 3 de mayo el Congreso Empresarial y Rueda de Negocios. No se pierdan también una conferencia magistral que se dará con el señor Germán Retana. Es un consultor en desarrollo y además consultor en liderazgo. No se pierdan este gran evento. Es muy importante participar para crecer en nuestros negocios.